César Orlando Flores, gracias por tomar la llamada, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues, ¿qué medidas ante esta exhalación del popo? Pues nada, las recomendaciones que siempre emitimos a la población de mantener la calma, esta es una exhalación que tiene, está prevista dentro de los escenarios en el temáforo amarillo fase 2, del alertamiento volcánico, y bueno, nada más hay que tener mucho cuidado con la caída de semilla que está yéndose en primer término, la columna es muy alta y tiene diferentes corrientes en el viento a diferentes altitudes y está yéndose hacia el Estado de México y la parte más alta sí está yéndose hacia el Estado de Puebla, la parte más alta de la columna, y para ello pues son las recomendaciones que emite en estos casos la coordinación estatal de protección civil, de pues evitar el contacto con los ojos, de cubrir las vías respiratorias, de cubrir los alimentos y el rebaje de animales y de evitar hacer actividades al aire libre, así como estar en constante limpieza, barrer la semilla, evitar que se acumulen los techos para evitar que con la lluvia se soledifique y pueda cansar a los niños mayores. De acuerdo, entonces sí se espera caída de ceniza para municipios poblanos. Sí, para algunos que se encuentran en las inmediaciones de volcán como San Nicolás de los Ranchos, como Boquechula, como Atlixco, probablemente la columna en su parte más alta empieza a desplazar estos materiales hacia el Estado de Veracruz inclusive, pero sí es muy necesario aprender de la recomendación que está haciendo la coordinación de protección civil. Bueno, de acuerdo. César Rolando Flores, gracias por tomar la llamada. Buen día, hasta luego. Y el maestro David León, el coordinador de protección civil de la Secretaría de Gobernación. David, buenos días. Querido Alejandro, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos del heraldo. Decirte que tuvimos esta exhalación a las 6.44, una explosión de aproximadamente 5 kilómetros de altura de emisión de gas y ceniza. Esto dentro del escenario amarillo fase 2 del semáforo de alertamiento volcánico que tiene hoy el volcán Popocatépetl. Tendremos caída de cenizas seguramente en algunos municipios de Puebla, del Estado de México. Es importante mantener comunicación con las estructuras de protección civil municipales y estatales. En las últimas 24 horas, Alejandro, habíamos tenido 42 exhalaciones. Esta es la única explosión en las últimas 24 horas, repito, dentro del escenario, pero es muy importante. Nunca olvidar que estamos frente a uno de los volcanes más activos del planeta, también uno de los más monitoreados del planeta. Nosotros en el Cenapred recibimos aproximadamente 100 señales del volcán cada minuto. Tenemos las cámaras, tenemos las estaciones sísmicas, tenemos GPS que nos indican los movimientos del terreno, análisis del agua, análisis de las emisiones. Es decir, mucha información que es analizada por un grupo de mujeres y hombres muy profesionales, especialistas en la materia. Por ello, es muy importante no acercarnos a menos de 12 kilómetros del cráter. Y ante la caída de ceniza, Alejandro, barrerla, sellar puertas y ventanas, proteger a los más pequeños y a los de mayor edad de casa y tapar los recipientes de agua para que el agua no se contamine. Muy importante y impresionante siempre las imágenes de una exhalación como esta del popo de esta mañana. David, aprovechando que estás en el teléfono después del temporal de ayer en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿qué podemos esperar? Bueno, ahora, entrando al tema de la temporada de ciclones y huracanes, arranca, arrancó el quince de mayo, termina el treinta de noviembre, Conagua nos dice que tendremos un pronóstico de treinta y tres sistemas, diecinueve en el Atlántico, catorce en el Pacífico, entre cuatro y seis podrían impactar al territorio nacional. La temporada, aunque hemos tenido estas lluvias, particularmente el estado de Jalisco, por supuesto el sureste, la ciudad de México, el sureste del país, ha arrancado un poco lento, en este momento no tenemos ningún sistema en ninguno de los dos océanos, sí tenemos estas ondas tropicales que traen lluvias a distintas zonas del país. Lo más importante, Alejandro, es no confiarnos, tener un plan familiar de protección civil, tener listos nuestros directorios, tener mucho contacto con la estructura de protección civil, municipal y estatal, por supuesto también con los medios de comunicación, hacer caso a las recomendaciones de la autoridad antes de la lluvia, tener nuestra mochila de emergencia, tener nuestros documentos más importantes, resguardarnos, ya sea en el albergue temporal que se haya dispuesto en mi comunidad, en mi vivienda o en las zonas altas de mi comunidad durante la lluvia, bajo ninguna circunstancia cruzar cauces de ríos, ni transitar por las calles, ni aquí, ni en vehículos, y después que ha pasado la lluvia, regresar a casa con mucho cuidado, no cruzar las zonas inundadas y no acercarnos a instalaciones de la energía eléctrica. Con esto, estas son recomendaciones generales, decirle a tu auditorio que el Sistema Nacional de Protección Civil está activo, estamos las 24 horas trabajando, primero que nada, por salvaguardar la vida de los habitantes y en segundo lugar, salvaguardar el patrimonio. Correcto. David León, gracias, te mando un abrazo. Gracias por tomarme el teléfono, muy buenos días. Gracias, buenos días. Así la situación, hay que tener precauciones, siempre estar atentos de las indicaciones de las autoridades.